Ya están aquí Vienen de un mundo lejano Más allá del negro Vienen con perres en bolso Pa' sostener la región Y en la invasión voy a estar Que ya está por aquí Madrileños y vascos Quieren fuera del país No dejen sitio en la playa De Chánez a Castrofón Que ven las cerdas Orlinos Viven cachos Pompados Y en la invasión Voy a estar Que ya está por aquí Madrileños y vascos Y en la invasión voy a estar Chattaraki 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 Chattaraki